Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pilar López Romero, salí en listas en licenciatura de enfermería en CUCS. Sentí mucha felicidad porque a pesar de que era mi segundo intento, pues me ayudó mucho en concentrarme y lograr el admitido. Pues la primera vez no tomé ningún curso, intenté yo estudiar por mi cuenta y sí noté mucha la diferencia al tener ya la capacitación de los profes de avance. Me la llevé muy bien porque además las que ibas a hacer eran muy dinámicas y yo creo que eso fue lo que más me ayudó. Y me motivó porque iba motivada, por ejemplo, al día siguiente me tocaba clases de matemáticas y en vez de decir, ay, es matemáticas, no. Al contrario, iba con la emoción de aprender más y pasar los exámenes que se me presentaban. Pues que se motive, que tienen más oportunidades, es una buena oportunidad para volver a pensar y pueden tomar cursos en avanza que son, pues la verdad están muy bien capacitados para que logremos ese admitido. ¡Suscríbete al canal!